Música Nos convoca a una ciudad única donde cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, se duro que si fuimos vivimos una experiencia única. La luna de miel para los más viejitos, el viaje de egresados para los más jóvenes, la primera vez que pisamos la nieve, que aprendimos a esquiar, cuando fuimos a pescar, cuando recorrimos esa belleza natural que tiene nuestra ciudad y nuestro entorno, que los barilochenses comprendemos que no es nuestra, que es una belleza del mundo. Y así tenemos que actuar. Nosotros somos los cuidadores de esa belleza para que el mundo la disfrute. Y el mundo que disfruta esa belleza lo hace a través del turismo. Por eso nuestro turismo tiene que ser el más innovador, tiene que ser el turismo del siglo XXI, Nuestros empresarios tienen que estar a la altura de las circunstancias. El Estado tiene que estar a la altura de las circunstancias para que nuestra región, nuestro bariloche, nuestra nieve, sea la que el mundo quiera disfrutar. Y en ese sentido, este año nos hemos preparado muy bien, nos hemos preparado con todo lo que tenemos que tener para que ustedes disfruten, los que nos vienen a visitar, para que disfruten los mejores momentos posibles. Yo destaco muchísimo la decisión de invertir y de, como decimos entre amigos, de jugarse a una nueva temporada de invierno. Decirles a los bonaerenses, a los vecinos de la capital federal, a los borromeches, a los santafesinos que estamos preparados, que tenemos las mejores partas, que tenemos el mejor sistema de transporte, que tenemos, bueno, que estamos preparados desde todo mundo de vida, desde la salud, desde la seguridad, desde la infraestructura, desde todas aquellas cosas que sabemos nosotros que se necesitan para tener un buen servicio, una buena temporada turística. Así que fundamentalmente, gracias a todos, a los amigos del Gobierno Nacional, a todos los sectores de la actividad privada, a los responsables, a los propietarios de los cuatro centros de esquí, que tengamos una gran, gran temporada y destacar esto que recién decía el Secretario de Deportes, bueno, prepararnos ya para que el año que viene Bariloche y El Ruzón tengamos los Juegos de Invierno de la Argentina en las dos localidades del año que viene, para nosotros ya empezamos con ese desafío y que nuestra costa, en las grutas y en Viedma, tengamos a fin de año el inicio de los Juegos Nacionales de Playa, también nos muestra y nos desafía hacer cada día mejor. Sí quiero rescatar esta iniciativa, gobernador, ministra, de juntar a todos los centros de esquí, lo mencionaban ellos mismos, entendemos desde el Ministerio de Turismo de la Nación y así lo venimos haciendo, que es la forma, el trabajo de equipo, el trabajo conjunto, nos hemos reunido muchísimas oportunidades y hemos iniciado muchas tareas juntos, no solamente con ustedes, sino con los municipios más importantes de la provincia y que tienen un trabajo realizado, turismo y alguno por realizar, y con el sector empresarial que acá nos acompaña. Todos esperamos lo mismo, todos queremos que este país siga creciendo y mucho, que haya cada vez más empleo a través de esta actividad y ese es el desafío que hoy nos convoca de acá hacia adelante. Ojalá que tengamos una muy buena temporada de invierno, con mucha nieve, con mucha diversión, este lugar es fantástico, gracias a los medios de prensa por invitar a todos los argentinos, a todos los extranjeros que nos puedan visitar, muy buena temporada para los centros de esquí, muy buena temporada para Río Negro y muy buena temporada para Argentina. Estamos a 1.405 metros de altitud en una enorme montaña, linda, llena de vida, esperando por todos. Trabajamos 365 días del año y la verdad que nuestra intención no solamente brindar un servicio por excelencia, como también fornecer a todos los datos sobre la ciudad, sobre los otros parques que tenemos. Bariloche constituye de grandes bellezas naturales, no solamente lo que tenemos nosotros, pero en general es una ciudad que está apta, totalmente desenvolvida, generando cada vez más capacidad de desenvolvimiento para recibir nuestros turistas. Es con mucho orgullo que tratamos de trabajar todo el año, verano a invierno. A base nuestra, generalmente, trabajar con servicio estudiantil, primorizando también el servicio que destacamos como los grupos, y la atención nuestra sería generalmente dedicada al turismo familiar. Nuestra intención siempre fue la institucional, o sea, brindamos cada vez más un servicio a las personas que no tienen la oportunidad, justamente les ofreciendo y brindando paseos para que coloquen un poquito más lo que es estar en una montaña, las obras de arte adquiridas por, no sé, querido fallecido, dos mueres forma, lo cual nos premio dando la oportunidad justamente para las personas que no tienen la oportunidad de conocer. Un centro de montaña invernal que proponen tal vez una alternativa diferente o para, digamos, un nivel de esquí avanzado tal vez, porque bueno, es un lugar que ya lo pueden ver en imágenes. Bueno, en medio de la policía de la Patagónica, no hay medios de elevación, tenemos cuatro prejuicios de montaña y estas máquinas que son pisapistas, carrozados en fábrica, que nos permiten acceder a la cumbre de las montañas que dentro de la reserva. Hacemos esquí de travesía, snowboard, katski. Bueno, contamos, como bien dijo la ministra, con cinco pistas para el trineo. Nuestra actividad principal es la de trineo. Tenemos dos medios de elevación y cinco pistas de 800 metros cada una aproximadamente. También contamos con un trineo para seis personas tirado por una moto de nieve para que la gente pueda salir a pasear por el complejo. Contamos también con un safari fotográfico para que la gente se pueda sacar fotos en el bosque de Lengas, que es muy lindo, un bosque nevado muy lindo. ¡Ay, sí, sí! ¡Ay, sí! ¡Suscríbete al canal!